¡Ao! ¡Uy! Ahí vamos a tomar una canción Imagínate, vamos a festejar lo que no sea Real, vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que espigamos miedo muy normal Que la virgena tiene que cuidar Que de mi parte, cada esta vida rescatará ¡Uy! Ahí vamos a tomar una botella vino Pa' que viva Porque cuando dejo a sus amigos Amanecemos ¡Ay, por favor, ya está contigo! ¡Ay, por favor, lo que más quiero! ¡Ay, por favor, ya está contigo! ¡Ay, por favor, ya está contigo! ¡Ay, por favor, ya está contigo! ¡Aquí, por favor, ya está contigo! ¡Uy! ¡Bendición de mamá! 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 Que yo le diga canta esta canción ¡Y le deseo de hacer felicidad! ¡Gracias! ¡Wow!